Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a iniciar esta segunda sesión de clase hablando sobre nuestro universo. Vamos a conocer ese espacio gigantesco en el cual nosotros vivimos, así que les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Bien, hoy conoceremos sobre nuestro universo este lugar muy, muy, muy grande en el cual nosotros vivimos y es que el universo contiene millones de galaxias, una de las cuales es la Vía Láctea que contiene dentro de ella nuestro sistema planetario solar y en el sistema planetario solar se encuentra el planeta Tierra donde nosotros vivimos. El universo es todo lo que existe, es el tiempo, es el espacio, es la materia y es la energía, todo en conjunto, desde las gigantescas estrellas hasta las partículas más pequeñas. Sabemos que existe porque en él estamos, tiene una extensión de 93 mil millones de años luz para ser considerado de su tamaño, de acuerdo a los últimos estudios, quiere decir que para algunas personas el universo tiene algún tipo de límite. El universo puede ser plano, puede ser plano, esférico u otoroide dependiendo del científico que considere cómo es nuestro universo, mientras que para algunos es infinito. Si decimos que es otoroide es porque tiene una especie de rosquilla, entendiendo de esta forma que para muchos científicos el universo tiene un límite y esto tiene que ver con la existencia de multiversos, o sea, otros universos que conviven alrededor de nuestro universo. Esto nos lleva a entender lo pequeño que nosotros somos en este vasto espacio gigantesco que existe donde se encuentra el planeta Tierra. ¿Cuáles son las teorías del origen del universo? Son cuatro teorías, la gran explosión o Big Bang, la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante. ¿En qué consiste la teoría del Big Bang? Consiste en una gran explosión. Esta es la teoría más popular basada en la relatividad general, supone que hace unos 14.000 a 15.000 millones de años, toda la materia y energía se encontraba concentrada en una pequeña zona, hasta que explotó en un gran evento violento que hizo que empiece a expandirse. De esta forma se dio lugar a las primeras estrellas y galaxias. Esta es la teoría más connotada en la actualidad y de la cual la gran mayoría está de acuerdo. También existe la teoría inflacionaria, llamada también la teoría de la inflación cósmica, que explica sus ideas basándose en estudios sobre campos gravitatorios fuertes, como los que hay cerca de un agujero negro. Esta teoría supone que una fuerza única se dividió en las cuatro fuerzas que nosotros conocemos para los físicos en la actualidad, como es la gravedad o lo que sería la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la nuclear débil, provocando de esta forma el origen del universo. Obviamente que esta teoría es mucho más complicada y nos habla sobre la existencia de este tipo de agujeros negros que permiten el desarrollo de nuestra materia, la gravitación, etc. La tercera teoría es la del estado estacionario, consiste en que el universo es una entidad sin principio ni fin, simplemente existe como tal. Se opone a cualquier otra teoría de un universo que va evolucionando, como las dos anteriores, sino que más bien considera que el universo es eterno, no tiene tiempo, el espacio es infinito y aduce que ha existido y que siempre existirá. Considera que todo es idéntico en el espacio y el tiempo. Esto, bueno, pues es la teoría que hasta hace unos 50 años era la más reconocida dentro de todos los científicos. Y por último, la cuarta teoría más importante que habla sobre el origen del universo en la teoría del universo oscilante. Esta sostiene que el universo nuestro es el último de todos los universos que han existido y es el último porque nosotros estamos aquí y lo estamos viviendo. Eso no quiere decir que sea el último existente en toda la eternidad, sino que por lo menos es en el que nosotros estamos viviendo. Y si considera que existe un Big Bang donde se inicia la explosión del universo, pero que va a haber un Big Crunch, o sea, la unión otra vez de todo y va a haber una contracción de todo y va a, en vez de hacer una explosión, va a ser una implosión. Luego que esto suceda, se va a comprimir tanto, va a haber tanta presión que va a existir otra vez una explosión gigantesca y va a surgir un segundo universo y otro más sucesivamente a través de miles de millones de años existentes. Esta es la teoría del universo oscilante. Dicho esto, tenemos que conocer que en el universo vamos a encontrar diferentes aglomeraciones de estrellas y planetas que van a estar en lo que nosotros denominamos como galaxias. Las cuales son estructuras muy grandes en el universo que se ocupan de estrellas, astros, cometas, polvo y gas. Se estima que habrán más o menos unos 100 mil millones de galaxias en el universo. ¿Qué tipos de galaxias ha conocido el ser humano? La primera galaxia es tipo espiral, como ustedes la ven en la parte superior, donde pareciese que estuviera dando, girando gran cantidad de sistemas planetarios alrededor de un centro. Luego tenemos la galaxia elíptica, como es la que se encuentra a la derecha, en la cual va a haber una parte media y todas las galaxias van a girar a su alrededor, pero en una forma como un elipsis. Debemos hacer conocer que la galaxia espiral es la galaxia en la cual nos encontramos nosotros, que es a la que le llamamos la Vía Láctea. Galaxia lenticular es como la que nos encontramos en el centro, que es casi lineal, casi plana, pero que existen varios sistemas planetarios dentro de ella en esta forma. Tenemos otras galaxias que son las galaxias irregulares, con sistemas planetarios de diferentes formas, y la galaxia espiral barrada, que es donde existen como dos brazos muy grandes y un centro. Entonces es parecida a la espiral donde existen varios brazos que giran dentro de esta galaxia. Como hemos estado hablando, dentro de nuestra galaxia vamos a encontrar también nuestro sistema planetario, al cual se va a denominar la Vía Láctea. Es la galaxia en la que se encuentra el Sol. Dentro de esta galaxia se va a encontrar la Vía Láctea, donde encontramos nosotros, donde está nuestro sistema planetario. Es una galaxia espiral, posee 100.000 millones de estrellas. La Vía Láctea limita con las galaxias Andrómeda, Triángulo y con las nubes de Magallanes. Dentro de unos millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia más próxima, que es Andrómeda. En las noches despejadas se puede observar en el cielo una estela blanca. Por esta razón a nuestra galaxia se le llama Vía Láctea. Existen muchas leyendas de los pueblos por los cuales se le denominó Vía Láctea. Desde la Tierra nosotros hemos explicado desde los bosquimanos del Kalahari a lo que le llamaban el espinazo de la noche. En el caso de los chinos, hablaban sobre el río por el que vagan las almas de los muertos. Son todas esas estrellas. Los antiguos egipcios en el Nilo hablaban de que se continuaba hasta el cielo, que el río Nilo continuaba hasta el cielo, regando también ahí la morada de los dioses. En el caso de los incas, también se hablaba del río que hacía subir hasta los cielos las aguas para formar la lluvia. Y así también se hablaba de serpientes, de los dos hemisferios celestes, camino que unía la Tierra con el fenómeno, para otras personas. Han habido infinidad de orígenes. Pero el origen que le dio nombre a Vía Láctea es el griego, que es una leyenda surgida sobre la infancia que refiere que Hermes acercó a Heracles como niño de pecho, a Hera, a la diosa Hera, la cual llegó a amamantar. Pero cuando ella despertó, lo apartó tan violentamente de su seno que la leche se esparció por todo el universo, surgiendo la Vía Láctea. Ahí viene el nombre de Láctea. De igual forma, nosotros tenemos lo que son las constelaciones. Las constelaciones son construcciones hechas por el ser humano sobre las posiciones que tienen las estrellas que vemos nosotros en el firmamento, como ustedes pueden observar aquí, en la zona norte y zona sur de nuestro planeta. Pues en la zona sur podemos ver a la famosa Cruz del Sur que guiaba a los navegantes, y en el norte tenemos a la Osa Mayor, que era parte de lo que ellos iban observando, y las diferentes otras constelaciones que los iban guiando dentro de su navegación en el mar, por ejemplo. Las constelaciones entonces son conjuntos de estrellas que han sido agrupadas por personas quienes al observar el cielo quisieron exaltar en él a sus ancestros, dioses y leyendas. ¿Qué vendrían entonces a ser las estrellas? Bueno, las estrellas son cuerpos celestes, compuestos por gases calientes que emiten radiación electromagnética, como resultado de sus reacciones nucleares, que tienen lugar en su interior, emiten luz y calor. Ese es el caso de nuestro Sol, el cual está en permanentes explosiones, las cuales irradian a nosotros diferentes tipos de radiaciones y luz, que nos permite iluminarnos y darnos calor. ¿Y entonces qué son los planetas? La noción de planeta se originaba a partir del vocablo en latín planeta, que consiste en un grupo de objetos astronómicos que giran en una órbita, alrededor de una estrella, en el caso del sistema planetario solar, alrededor del Sol. Nuestro sistema planetario solar está constituido por el Sol y, en este caso, por lo que serían ocho planetas. Hasta hace un buen tiempo, se valoraba a Plutón como un noveno planeta que giraba alrededor de la órbita del sistema solar. A los planetas enanos ya no se les considera como planetas dentro de la órbita, y entre ellos tenemos a Ceres y tenemos a Plutón en nuestro sistema planetario solar. ¿Qué planetas se encuentran? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En ese orden, en relación al Sol. Acá yo les traigo alguna información más sobre qué cosas son los planetas. En esta infografía muy buena, los asteroides, que son planetas destruidos y que están en una órbita alrededor del Sol. Existen planetas rocosos, entre ellos se encuentran Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y otros que son gaseosos, entre los que vamos a ir reconociendo que son todos los demás. Aquí vemos a Mercurio, que es el planeta del sistema solar más próximo al Sol y el más pequeño. Venus es el segundo planeta del sistema planetario y tiene una distancia desde el Sol. El Sol es el segundo y el tercero, en cuanto a su tamaño, de menor a mayor. Luego tenemos a nuestro planeta Tierra. Tenemos a Marte, apodado como el planeta rojo. Es el cuarto planeta del sistema planetario, en lo que es alejado del Sol. Y es uno de los planetas donde se han encontrado restos de lo que sería agua. Tenemos un quinto planeta, que es un planeta enano, que se denomina Ceres, que está después de Marte. Y que, bueno, pues no se había considerado planeta y ante la redefinición de los planetas, en el año 2006, se le considera como un planeta enano. Luego tenemos los que serían planetas gaseosos, que son justamente los más grandes que tenemos en nuestro sistema planetario solar. Entre ellos tenemos a Júpiter, que es el quinto planeta del sistema planetario solar. En el sexto lugar vamos a tener a Saturno, que también es, y él está caracterizado por tener los anillos gigantescos alrededor. Y después tenemos en el octavo lugar a Urano, que se trata de uno de los planetas más masivos de masa en el sistema planetario. En el noveno lugar tenemos a Neptuno, que es el octavo planeta a distancia respecto del Sol. Por aquí tenemos gran cantidad de cometas que también navegan en el sistema planetario.